Buenas noches, gracias. Muchas gracias a todos por la compañía. Una noche más, estamos aquí para hacerles pasar un buen rato. Bueno, hoy no es un día más, no es una noche más. Hoy es un día triste, especialmente para la gente de Cuba, pero también para todos los amantes de la libertad en cualquier parte del mundo, que gracias a Dios siempre son la mayoría. Hoy se ha velado en Cuba, en la funeraria del pueblo de Contramaestre, el cuerpo de la última víctima de la lucha por la libertad en Cuba, Wilman Villar, ante todas nuestras condolencias a la esposa, a los hijos, a la familia, a los amigos, y a todos los que en el pueblo de Contramaestre, valientemente, indignados por esta muerte injusta, salieron a las calles y han sido reprimidos. Que sepan que con todos está nuestro corazón. Aunque este no es un programa que se caracterice por hablar de política, hay cosas que nos tocan a todos, somos seres humanos, y aunque nunca usemos nuestros criterios políticos como contenido del show, ni hagamos oportunismo político, deben saber todos los que en Cuba arriesgan su vida, en nombre de la libertad, en nombre de la apertura, en nombre del derecho de todos los hombres y mujeres a decir lo que piensan, deben saber que este humilde espacio está con ustedes. Aunque nuestra misión sea precisamente la opuesta, intentar arrancar una sonrisa, a veces en medio de la peor de las tragedias. Pero bueno, somos seres humanos y nos conmueven las historias, sobre todas las historias de estos seres humanos especiales, que tienen la valentía de arriesgar lo más preciado que tenemos, que es la vida. Y creo que con estos héroes como Willian, o Willman, perdón, Villar, como Orlando Zapata Tamayo, Laura Poyán, como muchos otros, todos estamos en deuda. Porque cuando en un futuro tengamos una Cuba donde se respete la libertad de pensamiento, donde todos los cubanos podamos entrar y salir sin pedir permiso a ningún gobierno, donde podamos disentir, discutir, dialogar, sin miedo a ser reprimidos, sin miedo a que nos quiten nuestros bienes o que acosen a nuestra familia, cuando nuestra Cuba sea la Cuba que la mayoría de los cubanos y la gente del mundo quiere, tendremos que recordar que ha sido gracias al sacrificio, al arrojo, a la heroicidad de gente como ellos. Y eso cada día está más cerca, porque cada acto indignante le quita justificación a los gobernantes y convoca a más gente que sigue el ejemplo, cada mártir se multiplica, y por eso los que gobiernan le temen a los mártires, porque por eso tratan de silenciar estas noticias, pero nuestro deber es hacerlo saber a todos. Y como sabemos que este programa se ve en Cuba, fuera de Cuba, esto le comunicamos a todos los cubanos del mundo y a toda la gente buena del mundo. Hoy en su blog, lo dijo Joani Sánchez, Wilma murió por vivir en un país sin caminos legales, electorales, ciudadanos, para expresar su disconformidad. Y ojalá se produjera el milagro, ojalá el gobierno de Cuba reflexionara sobre su terrible error histórico, sobre el daño que está haciendo a nuestra nación, ojalá al menos alguno dentro del gobierno sea consciente de la bomba incendiaria que están creando con esta actitud arrogante, intolerante y obsoleta, porque estamos en el siglo XXI, no sé si alguien no se ha dado cuenta por ahí, y tratar de impedir que la gente piense y opine por sí misma, ya no es solo eso obsoleto, es algo, es ignorancia. Estamos en la era de Internet, de la comunicación global, es imposible aislar a la gente, la información se abre camino por más que intenten tapar los huecos. Dijo Benito Pérez Galdós, ese gran escritor y pensador español, así como de la noche sale el claro día, de la opresión nace la libertad, por eso dentro de esta nueva desgracia, la buena noticia para todos los amantes de la libertad en Cuba y fuera de Cuba, es que el sueño de libertad de todos los cubanos de bien está mucho más cerca. El mismo gobierno, el mismo gobierno de Cuba, lo ha acercado con su errática y cruel decisión de dejar morir a Wilman Villar. Y nosotros aquí, desde nuestra humilde posición, desde nuestra manera, la manera que podemos hacer, queremos hacer un homenaje a Wilman y a muchos como él, pero desde la esperanza, desde la fe, desde la fe en que Cuba muy pronto será el país que soñamos, que merecemos, el país que todos los cubanos, unidos y con ilusión podemos construir, porque somos un pueblo de gente trabajadora, de gente luchadora, un pueblo de gente creativa, con ganas de avanzar, y yo sé, y lo saben todos los que están aquí, lo saben todos los que están viendo este programa, que Cuba se va a levantar, que Cuba va a sacudirse el polvo y le va a decir al mundo, aquí estoy yo, ya me sané las heridas, ya ven que sigo con vida, la rumba ahora sí llegó. Así que para Wilman, para Orlando Zapata Tamayo, para Laura Poyán, y para todos los buenos cubanos, y toda la gente buena que quiere lo mejor para Cuba en este mundo, este homenaje que nosotros le hemos dado en llamar, Cuba Muévete. Me desperté esta mañana con un deseo en la mente, Quería cantar a mi gente una sentida atonada, a mi gente ya cansada, desde vivir sin vivir, y me nació una canción de amor, que dice así, yo quiero mi Cuba libre, y que desde el malecón, yo quiero que Cuba brille, como el faro del Caribe, que América iluminó, yo quiero que Cuba reine, como ella siempre reinó, yo quiero que Cuba sueñe, y que nadie más se adueñe, del sueño de mi nación, yo quiero que Cuba cante, como ella siempre cantó, yo quiero que Cuba trabaje, yo quiero que Cuba luche, por un futuro mejor, yo quiero que Cuba diga, diga al mundo aquí estoy yo, ya me sané las heridas, ya ven que sigo con vida, la rumba ahora sí llegó, vamos a cantar esta rumba en Cuba, vamos a cantarla que sí señor, vamos a cantar esta rumba en Cuba, si tú la cantas la canto yo, vamos a cantar esta rumba en Cuba, vamos a cantar esta rumba en Cuba, 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 para mi Cuba, para toda la gente que se mueve, para esas mujeres raras que tiene Cuba, dale Cuba, muévete, el mundo lo está esperando Cuba, venéjate, pero mira que se canta en Cuba, pero mira que se baila en Cuba, pero mira que se mueve, anda Cuba, muévete, venéjate, pero mira que se canta en Cuba, pero mira que se baila en Cuba, pero mira que se mueve, anda Cuba, muévete, ay, vamos, Cuba, Cuba, señor, Cuba, Cuba, muévete, anda Cuba, muévete, muévete, dale, muévete Cuba, que el mundo se vea, Cuba, anda Cuba, Francia, muévete, repiérdate, y menea, 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 para que suba la marea, sacude, 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 Sine, se vea, Se mueve Oriente también, Matanzas y Santa Clara, y se mueve Camagüey, se mueve Pira del Río, Isla de la Juventud, ya se mueve el pueblo mío, ¿por qué no te mueves tú, sobra todo? La Cuba Muerte La Cuba Muerte La Cuba Muerte ¡Gracias! ¡Gracias!